Este no es un video como el que acostumbramos a subir En este video vamos a hacer una broma telefónica Y quedate hasta el final, porque va a pasar algo que nadie espera WEB ¿Cómo está? Yo soy Rama 1-0 Yo soy Rama Yo soy Inzo Ramiro va a aplicar el video porque No vamos a hacer ni reto, ni challenge, ni violada a niños No, no, hoy no toca violar a niños No, esos son los sábados De 3 a 6 de la tarde Sábados de 3 a 6 de la tarde violamos niñas Vamos a hacer una broma telefónica A una scout de Villahuay Si De Villahuay, que Le vamos a matar al amigo, que es el amigo del cómpice Que nos dio un número Un poco de información Y eso La vamos a llamar, según eso porque yo no la conozco Según eso es una Chiquita Por así decirlo Físicamente no Físicamente sí, chiquitita Y bueno, es como la tuya Bueno, vamos a hacer la broma telefónica Y... Espero que, qué sé yo, se la crea Si, le vamos a decir que el amigo vende droga Y que nos quiso delatar porque no quería vender más Y bueno Y ahora la estamos buscando para matarlo Y como es de otro lado y tiene otra característica No vas a ver quién puta es Pero... Supuestamente no tiene agendado a los dos Si, el cómplice nos dijo hace un rato Que no tiene agendado a los dos Así que, no sé cómo vamos a hacer O sea, capaz... Capaz que no, capaz que sí, capaz no agendo mal Y lo voy a llamar ahora Y se me dice, qué sé yo La roma o algo así Y ven, ya fue a la puta Más allá hacemos bromas ¿No tiene nombre de prostitutas por lo demás? Tenía ¿Tiene tu hermano? Tenía ¿El de mi hermano? Tenía Bueno, a ver si Bienvenidos a un nuevo video Bueno, ya tenemos el número Bueno, vamos a llamar a ver, a ver qué contesto Un coño Un coño Un coño ¿Como energy? ¿Y? Sarger Un coño Uro Un coño Chucanos Un coño Universal Un coño Un coño Yo conocí a un tal... Santiago Hidalgo ¡Cortado! Como si estaba hablando con... Con cosas, pero con cosas así Como en la computadora Como en la computadora No atiende Bueno Que nada Bienvenido al buzón de voz claro ¡Puta! 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 Pilar, lo da escuchar ¿Qué pasa? ¿Tienes el número de tu hermano? Cuenta ahora boludo, me va a coger si yo llamaba Con más razón Vamos a llamar gente a la sangre Después vamos a intentar de nuevo Vamos a esperar un rato y después vamos a intentar Si 3 4 5 2 2 11 3 3 4 4 2 11 22 51 La línea con la que hice Vamos a llamar 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 4 5 6 6 6 6 7 8 9 9 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 14 14 12 12 12 12 14 15 12 14 15 15 15 16 17 17 18 Porque me dijo que te ibas a llevar un pañuelo. ¿Te he dejado? Si. Yo. Ajá. Osea, yo tambien se he dejado. Era, osea, era un pañuelo. Y en esta parte, en esta bendita parte, fue cuando se nos acabo la batería de la cámara. Se perdió algunas partes de lo que pasó, pero igual mas o menos se entiende. Bueno, pero aparte como que este... Como que no se quien son, no se si son sensibles ni nada. Pero... Si soy que? Si sos sensible o algo. No. Bueno, pero si yo... Lo voy a hacer un poco directo, viste, porque no me gusta andar con vueltas. Decirle que te llamaron y que te avisaron que morí. Eso, osea... Decirle que te estan llamando, decirle que te estan llamando, luego lo tengo mando. Me estan llamando a otro celular. Eso, me llamaron antes de que yo te llame a vos. No. Si. Y... Me dijeron que... Que enso... Que... Que... Que fallecio. Que... Como? Que fallecio. Om. Es joda. En serio. No, no es joda. Si. Es joda. Por, que te jodaria ? No te conozco. Bueno, pero gusto a mi es que no me conoces. Y bueno... Por eso, o sea, te lo quería decir así, o sea, nada más que te enteres por otras personas, o sea, por favor. Pero, o sea, me quise revisar la terapia. Sí, te la quises avisar. Estés cruzando de la otra en la calle, pero no te quedas chupando a mí también. Me cruza la calle a Napa, la vereda, ahí por la sombra. Ah, gracias. No, de verdad, es jugada, porque, no sé, no, no puede ser. Sí, puede ser, porque, o sea, yo me llevo, o sea, me llevaba demasiado bien con Enzo, o sea, como hermano de otra madre, ¿no? Ay, no hables así, que me das un pinta, pobre. ¿Y cuando, o sea, Osta murió? ¿Por qué te jodías con Enzo? Enzo era como mi hermano. ¿Cuándo hace el velorio? Sí, se falleció hoy, mañana. Sí, pero, ¿hay colectivos para Concepción ahora? Sí, ¿vale? No, no sé si hay, ahora. O sea, no, no. No. Espera, estoy re nervioso, nunca me cinco. ¿Cómo estás? No, no sé si hay colectivos porque, no, no, no son mucho de viajar en colectivos. Aparte creo que son de... ...Coscordia. ¿Yo? Sí. ¿Qué? Ah, no, eso, espérate, ahí, yo, ok. No sé, no, no viajo para allá ni nada, o sea. No soy de viajar en colectivos, así que, no, no sé. ¿Quién? Decíle que me habla de el arcajón cerrado. Shhh, pero, ¿no? ¿Qué tal? A ver, ¿qué tal? ¿El qué? ¿Me decís arranque con el doctor? Sí, o sea, no te jodiría con eso. No gastaría mi crédito en una persona que no conozco. O sea, para una joda así, aparte de larga distancia. ¿Te digo la aposta? Sí. A Enzo le gustabas. Sí, me gustaba, ¿eh? ¿Te gustabas? Pero, me dio una aposta como le gustaba. Y, no sé, cosas de Enzo. No, la verdad es una joda. No, la verdad no es joda. O sea, si no, ¿por qué te imaginás que te llamaría justamente a vos? Por esa situación, Enzo. Bueno, pero no. O sea, Enzo me llenaba, me llenaba la cabeza todos los días después del foro. Ya está, entré mandí. Eh, bueno, ¿eh? No, no, nada, nada, nada. Eh... Bueno, te quería dar esa noticia, mamá. Sí, pero la noticia, tío, papá, mamá. Sí, bueno. ¿Triste? Sí. Igual, ¿estás bien? Sí, tampoco. ¿Quieres nada o no? Bastante, ¿no? ¿Qué pasó de que me llamaste a los chicos como yo? Sí. Y sí, o sea, como que no fue una muerte así sencilla, ¿no? O sea, iba la moto, chocó, salió volando y se partió a la cabeza contra la columna. Y literal, se la partió. No es estúpido, ¿por qué pasa? No, ¿es idiota? Te jugué a beber al auto. Perdón. Le iba a sacar fotos a la siguiente prueba. No, 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 no te hicieron ver igual. Sí, me lo esperaba. No, pero igual estaba cheto. Bueno, eh, ¿vos? Eh, ¿te querías decir eso o no? No sé, estoy re nervioso. Bueno. Eh. Soy yo. Pero nada. Y bueno, ese fue el video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse. Y van a estar apreciando por ahí las redes sociales. Miguel Denso y el Coruto de Kratos. No sé, que nada. Me agujo solo porque el video se fue y nos olvidamos de hacerlo. Así que... Bye. ¡Gracias! y 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